a diputados federales a cargos de elección popular, federal y local, para que los ciudadanos tengan elementos sobre los proyectos y propuestas de los candidatos que pretende representarlos. A continuación vamos a presentarles a las candidatas y candidatos a la presidencia municipal de Hermosillo, vamos a leer una breve biografía de ellos con base en la información que los propios equipos de campaña nos compartieron. Norberto Barraza Almazán, candidato independiente, tiene 56 años, es originario de Oquitoa, Sonora, es ingeniero industrial por la Universidad de Sonora, ha sido director de bienes y servicios en la administración municipal de 1991 a 1994 y director de servicios públicos en la administración municipal de 1997 al 2000. Actualmente es director general de Real del 14, promoción Nayar SADCB. José Guadalupe Curiel, candidato del Movimiento Alternativo Sonorense, tiene 53 años de edad, es originario de Navojoa, es maestro normalista, egresado del Centro Regional de Educación Normal de Navojoa, es licenciado en educación primaria con maestría en formación docente por la Universidad Pedagógica Nacional y licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora. Ha sido regidor y presidente municipal de Navojoa, diputado local en dos legislaturas locales, fundador del Partido Socialista Unificado de México y del Partido Mexicano Socialista en Navojoa, fundador y dirigente del Partido de la Revolución Democrática, es fundador y presidente del Partido Movimiento Alternativo Sonorense. Ernesto de Lucas Hopkins, candidato de la coalición Todos por Sonora, es licenciado en Derecho por la Universidad del Noroeste, tiene maestría en leyes y gobierno en el Washington College of Law de la Universidad de Americana, con especialidad en finanzas internacionales, egresado del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, extitular de la Secretaría de Educación y Cultura en Sonora, ha sido presidente del Partido Revolucionario Institucional en Sonora y diputado federal por el Distrito 3 en Hermosillo, ha ocupado diferentes cargos como funcionario público a nivel estatal y federal, ha impartido las cátedras de Derecho Internacional Privado y Derecho Internacional Público. Carlos Alberto León García, candidato del Partido Movimiento Ciudadano, es originario de Hermosillo, Sonora, tiene 40 años de edad, es licenciado en Administración con especialidad en mercadotecnia por el Instituto Tecnológico de Hermosillo, es diputado local con licencia por Movimiento Ciudadano, ha sido asesor de la mesa directiva en la 61ª Legislatura de la Cámara de Diputados, regidor y director de Atención a la Juventud en el Ayuntamiento de Hermosillo y también ha dirigido empresas en la iniciativa privada. Célida Teresa López Cárdenas, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, es originaria de Puerto Peñasco, tiene 38 años de edad, es licenciada en Derecho por el Tecnológico de Baja California, con maestría en Ciencias Políticas y especialidad en Instituciones y Procesos Políticos. Tiene maestría en Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, es diputada local con licencia de la actual legislatura. Ha sido subsecretaria de Participación Ciudadana y Enlace Institucional en el Gobierno del Estado de Sonora, presidenta de la Junta Estatal de Participación Sonorense y coordinadora de Relaciones Públicas de la Secretaría de Salud del Gobierno de Baja California. Mirna Rea Sánchez, candidata de la coalición por Sonora al Frente, tiene 65 años de edad, es originaria de Hermosillo, hizo estudios comerciales como contador privado y es graduada en el Programa de Alta Dirección de Empresas del IPADE, con diplomados en Empresa Familiar y Gobierno Corporativo. Se ha desempeñado como empresaria en el ramo del fierro y acero y de la construcción por 37 años. Fungió como regidora en el Cabildo de Hermosillo de 2009 a 2012, ha participado como consejera estatal en Concertación para la Obra Pública, en Desarrollo Social y en Mejora Regulatoria y en el Ámbito Municipal, consejera en Agua de Hermosillo y Seguridad Pública, así como también ha dirigido diversas entidades de asistencia social. A continuación explicaremos la mecánica de este debate que hemos dividido en dos grandes temas, seguridad, así como vialidad y transporte. En cada tema las candidatas y los candidatos tendrán una pregunta general y un minuto para responderla. También tendrán una bolsa de tiempo de cinco minutos donde los candidatos debatirán hasta por un máximo de un minuto con 30 segundos en cada intervención. Deberán pedir la palabra a los moderadores. En la tercera parte de este debate harán su participación seis jóvenes que realizarán preguntas directas a las y los candidatos a la presidencia municipal de Hermosillo. Y la cuarta y última ronda será de un mensaje final de un minuto por candidato. Es importante mencionar que los turnos de participación y la ubicación en el escenario de los candidatos en este debate fueron producto de un sorteo que se realizó previamente con los representantes de los partidos políticos. Iniciamos con la primera ronda de este debate de candidatos a la presidencia municipal de Hermosillo organizado por El Imparcial y Grupo Unirradio y transmitido en vivo por las plataformas de ambos medios y por medio de Estereo 100 esta mañana. Esta primera ronda el tema es de seguridad. Esta pregunta será igual para los seis candidatos y es la siguiente. Los mayores problemas por los que destaca Hermosillo a nivel nacional según diferentes encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía son aquellos relacionados con la seguridad, la incidencia delictiva, el estado de las calles y pavimentación, el alumbrado público, la corrupción entre otros. Según la encuesta de percepción ciudadana realizada por la organización civil Hermosillo ¿Cómo vamos? los hermosillenses coincidieron en que los cinco principales problemas que enfrenta la ciudad son inseguridad y violencia, drogadicción, transporte urbano, calles, pavimentación y corrupción. El tema de seguridad es el asunto público de mayor preocupación para los hermosillenses. Siete de cada diez personas considera que es una de las tres problemáticas más importantes a resolver en la ciudad y seis de cada diez considera que vivir en esta ciudad es en alguna medida inseguro. La pregunta es la siguiente para los seis candidatos, ¿cuáles son las tres acciones más importantes que usted implementará para reducir los niveles de inseguridad? De acuerdo con el turno de participación abrimos con la candidata Célida López de la coalición, juntos haremos historia. Adelante candidata. Muchísimas gracias, muy buenos días, agradezco mucho este espacio, sobre todo al Imparcial de Unirradio por su colaboración, gracias a todos los presentes. Sin duda el tema de inseguridad es la prueba de la decadencia de un sistema político, de un régimen político que lo único que ha hecho es tener policías, que lejos de tener la comisión de ir a resolver y a preservar la paz social, lo que han hecho es ir y buscar ingresos para sus jefes. Actualmente el compadre de Maloro Acosta, una persona sin experiencia al frente de un cuerpo policíaco que está completamente sumido en la corrupción y en la extorsión, nos han entregado la ciudad con los mayores índices de violencia. No hay una sola colonia, no hay un solo sector de Hermosillo que no lo reclame. Necesitamos en principio poner sobre la mesa que la estrategia, la capacitación, más patrullas, más policías, más tecnologías… Gracias, candidata. Tiempo. Toca el turno al candidato Carlos León del Partido Movimiento Ciudadano. Adelante, candidato. Gracias, buenos días. Soy Carlos León, nací y crecí en Hermosillo, siempre he vivido en la colonia Olivares y nunca se habían vivido los problemas de inseguridad que estamos viviendo hoy. Hoy la inseguridad ha llegado a todas las colonias de Hermosillo y es lo que más le duele a las familias. El gobierno del PRI fracasó en dar seguridad a los hermosillenses. Mi propuesta es Todos por la Seguridad, un plan integral en donde todos participemos. La inseguridad no se soluciona con ocurrencias, patito, como drones y la página en Fraganti del Maloro. Antes de drones, primero es dignificar a los policías. Ellos deben ser parte de la solución y no del problema. Vamos a capacitar, a equipar y mejorar sus condiciones laborales. El tiempo de respuesta de la policía será de cinco minutos y contaremos con el mejor perfil para comisario de policía, con dos cualidades, capacidad y honestidad. Gracias, candidato. Toca el turno Ernesto de Lucas, candidato de la coalición Todos por Sonora. Adelante, candidato. Gracias. Definitivamente el problema de la seguridad pública es hoy por hoy el gran reto que enfrenta nuestra ciudad. Aún y cuando no tenemos delitos de alto impacto, la realidad es que el delito de robo y el delito de violencia intrafamiliar son por hoy los dos principales respuestas que el ayuntamiento deberá dar a los habitantes de esta ciudad. En este sentido, yo no vengo a aprender. Ustedes podrán comparar del resto de los candidatos aquí presentes que aspiran a dirigir los esfuerzos del ayuntamiento, quién realmente tiene experiencia y quién realmente ha dado resultados en el tema. Así lo pueden contestar con todos y cada uno de los índices de electivos que del año 2004 al 2006 tuvimos aquí en Hermosillo cuando fungí como secretario de Seguridad Pública en todo el Estado. En ese sentido, el total enfrentamiento al robo, el total enfrentamiento a la violencia intrafamiliar y la tensión a la adicción al cristal serán una realidad. Gracias, candidato. Norberto Barraza, candidato independiente. Adelante, por favor. Muy buenos días. Hablar de inseguridad en Hermosillo es igual a impunidad porque no hay consecuencias. Nosotros haremos estas tres acciones. Vamos a tener presencia policíaca en las colonias a través de las patrullas, a través del sistema GPS. ¿Para qué? Para inhibir el delito y también para tener un rápido respuesta al llamado. Lo vamos a reducir ahora que es de 15 minutos a 8 minutos. También vamos a crear nuestro propio cuerpo de periciales para acabar con la impunidad. Sabemos que hay muchos robos, pero no hay denuncia porque la gente sabe que no sucede nada. Nosotros vamos a crear nuestro propio cuerpo de periciales para que haya consecuencias. También sabemos que ahorita hay muchas personas en drogadicción. Vamos a construir un centro de rehabilitación y prevención de drogas. Muchas gracias. Gracias, candidato. José Guadalupe Curiel del Movimiento Alternativo Sonorense. Adelante, candidato. Buenos días. Muchas gracias al periódico El Imparcial, al Grupo Unirradio por la invitación. Saludo con afecto, con gusto a los aquí presentes y a las personas que nos ven, nos escuchan a través de la radio, de la televisión y de las diferentes plataformas de comunicación. Hermosillo es la ciudad más insegura del país, de las más inseguras. En Hermosillo te roban en tu casa, te roban en tu negocio, te roban tu carro, te asaltan en la calle, un día matan a uno y otro también a plena luz del día y en lugares públicos. En nuestras calles están vendiendo drogas con toda la tranquilidad. Para el MAS, para el Movimiento Alternativo Sonorense, estos problemas pueden cambiar si lo hacemos diferente, si lo hacemos juntos, si lo hacemos de abajo hacia arriba. Voy a trabajar como presidente municipal desde el primer día para darte seguridad a ti y a tu familia. Soy maestro de primaria, soy gente de chamba, me gustan los retos y sé que puedo con el paquete. En los próximos minutos te voy a explicar cómo voy a hacerle para resolver este problema junto contigo. Gracias, candidato. Toca el turno a la candidata Mirna Rea de la coalición por Sonora al frente. Adelante, candidato. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos. No necesitamos genios expertos del extranjero para hacer un diagnóstico de nuestra ciudad. Los ciudadanos nos dicen lo que está pasando en Hermosillo. Inseguridad, robo a casa habitación, robo a automóviles, violaciones, asaltos en la calle. Todo eso hemos dejado crecer, hemos dejado que sucede en nuestra ciudad. Una ciudad que era tan segura y que era el orgullo nuestro. Por eso estoy aquí, porque quiero poner orden en Hermosillo. Por eso estoy participando, porque quiero terminar con la corrupción y con la impunidad. Más adelante explicaré qué es lo que tenemos contemplado para atacar este problema tan severo que está atravesado. Gracias, candidata. Abrimos a continuación un espacio que hemos titulado Mesa de Diálogo, donde los candidatos, las candidatas tendrán una bolsa de tiempo de cinco minutos cada uno. En cada reloj aparecerá la bolsa de cinco minutos. Tendrán una máxima intervención por candidato de un minuto con 30 segundos. Es decir, podrán hablar hasta por un minuto con 30 segundos de manera continua, a fin de darle fluidez a esta conversación. Es importante decir que aquí no hay turnos. La voz se pide a este moderador para hablar del tema de seguridad o de algún tema que quieran poner en esta mesa de diálogo entre los candidatos a la presidencia municipal de Hermosillo. ¿Quién desea iniciar? Célida López primero, luego vamos con Norberto Barraza, tercero Carlos León, cuarto Mirna Rea, quinto y sexto. Bueno, ahorita vamos primero con Célida. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bien, les comentaba, la policía actual está sumida en una dinámica de corrupción. Los ciudadanos de Hermosillo te dicen que llegan las policías a las tienditas donde se está vendiendo droga. Ahí, esa es la convivencia del policía municipal con el narcomenudeo. Y no llegan a saludarnos, llegan a pedir dinero, dinero que llegan a reportarle a sus jefes. Nos hemos entrevistado con más de 80 policías de esta corporación, todos con miedo, todos obviamente pidiéndonos que les quitemos a esos jefes. Lo primero que tenemos que hacer es recobrar la policía honorable, esa en la que aspirábamos cuando éramos niños. Todos queríamos ser un policía, pero al policía se le tiene que pagar bien. No debemos de seguirles pidiendo que las mamás estén firmando becas, las esposas de policías y que no se les entreguen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reconocer, y el candidato del PRI el día de hoy viene a decir que no es delito de acto impacto las violaciones y los homicidios, porque claro que ha aumentado de manera gravísima las violaciones. Y este es un municipio y es una autoridad que simula. Por eso nosotros lo primero que haremos es darle voz a todos los ciudadanos, a los especialistas en temas de seguridad, que nos ayuden a evaluar diariamente el resultado del turno del policía. Tenemos que saber en qué colonia estuvieron. Quiero que los policías sepan cómo se llaman todos y cada uno de los jóvenes de su... Gracias, candidata. Carlos León pidió el segundo turno. Adelante, Carlos. Al candidato del PRI le quiero decir que no son 2.300 viviendas abandonadas, como lo dice en su spot, sino más de 45 mil viviendas en Hermosillo que no son habitadas por la gente. Se imaginan 45 mil viviendas cerradas y clausuradas. Es una propuesta oportunista que además pone en riesgo la salud de los vecinos, ese encierro es caldo de cultivo para las plagas. Por eso el proyecto que encabezo hablamos de recuperar, porque nuestra principal preocupación es la seguridad de nuestras familias. Una casa es un hogar, es pensar en personas, no en paredes ni ladrillos. Como gobierno municipal recuperaremos la vivienda abandonada a través de una fuerte gestión ante el Infonavit y otras instituciones bancarias para reasignar y darle vida a la vivienda. Y en cada colonia haremos que los ciudadanos ocupen los espacios públicos con arte, cultura y deporte. Ante la inseguridad que hoy vivimos, no nos quedaremos paralizados. Saldremos a ocupar los espacios públicos, recuperaremos tu confianza, la convivencia entre vecinos, el ánimo y el orgullo de ser de Hermosillo. Norberto Barraza. Sí, muchas gracias. Nosotros vamos a irnos a los corazones de las colonias, a donde están realmente los problemas. En Hermosillo existen 900 parques. Nosotros vamos a hacer un programa muy complementario con la sociedad. Los vecinos, las casas que están en Cielos Parques, vamos a solicitar en donde se hagan cargo de ellos. Esos vecinos, deselevar lo necesario, pues que la carretilla, de que el rastrillo, que la escoba, lo necesario para que el parque esté bien. A esos vecinos se les va a descontar su impuesto pedial como también de su recibo del agua. Queremos que las soluciones realmente sean fuertes. Vamos a tener 900 familias trabajando en los 900 parques. Adicional a eso es que vamos a buscar un promotor del deporte, donde también su familia va a tener ese descuento del impuesto pedial como recibo del agua. Y también vamos a buscar a ese promotor, a esa promotora en la cuestión de arte y cultura. Nosotros ya trabajamos muy fuerte con la comunidad. Sabemos que los problemas se van a resolver en conjunto con la comunidad. Por eso es que nuestros programas de gobierno siempre van a ir enfocados a lo principal que es. Al ser humano que en este momento está viviendo en Hermosillo, en esas 1.100 colonias que ahorita fuera de este ambiente político están sufriendo las consecuencias de la inseguridad. Estamos seguros que con eso vamos a prevenir mucho. Gracias. Mirna Rea. Primero que nada, necesitamos mandos superiores buenos que hayan demostrado en otras ciudades haber hecho un trabajo excelente fuera de corrupción, fuera de impunidad y que tengan la fuerza y la voluntad de venir a poner orden en el resto de la corporación. Necesitamos capacitar, certificar a nuestros policías. Necesitamos adiestrarlos para que puedan hacerle frente a la delincuencia. Necesitamos que tengan su equipamiento completo. Necesitamos que se sientan seguros, bien pagados a nuestros policías. Pero además, necesitamos acompletar la plantilla de policías que debe de tener la ciudad de Hermosillo. Actualmente cuenta con 150 policías por cada 100 mil habitantes, cuando debería de tener, según la ONU, 180 policías por cada 100 mil habitantes, pero policías reales, comprometidos con el ciudadano, no con los jefes. Tenemos también que darles todas las herramientas, toda la tecnología de punta que existe en el momento a través de las patrullas con GPS, con cámaras de video, con cámaras que traigan ellos para saber dónde están y qué es lo que está. Tiempo, candidato Ernesto de Lucas. Gracias. Tanto el robo como el delito de violencia intrafamiliar tienen un vínculo en común y es un nuevo mal hábito en la evolución de los consumos de drogas duras tradicionales aquí en Hermosillo, particularmente la metanfetamina, el cristal. Hoy, de cada 100 delitos que se cometen en Hermosillo de violencia intrafamiliar y robo, entre 85 y 90 son cometidos por una persona adicta al cristal. Por eso, con los centros juveniles de integración, habremos de realizar la primer clínica gratuita para atender a personas adictas al cristal, para que la madre de familia, el ser querido, el codependiente, la familia cercana al enfermo, ya no tenga que verse en la disyuntiva de entretener que pagar los 700 pesos que cuesta el anexo hasta los 7 mil o 70 mil que cuesta un centro de rehabilitación. Carlos, te lo digo con muchísimo respeto, yo creo que tienes que aprender un poco, interpretar mejor las cifras. Es justo el estudio de Hermosillo Cómo Vamos el que nos proporcionó estos datos. No es lo mismo una vivienda abandonada que una vivienda vandalizada. Muchas gracias. Candidato José Evalupe Curiel. Desde el primer día me propongo con determinación, con coraje y con garra, de la mano de las autoridades estatales y federales y con el apoyo de la gente, cerrar todos los lugares donde se vende cristal en Hermosillo y todo tipo de droga. Lo podemos hacer, lo podemos lograr. No podemos permanecer cruzados de brazos viendo que el problema está y que tienen la angustia con el Jesús en la boca a miles de sonorenses, de hermosillenses. Algo tenemos que hacer. En segundo lugar, voy a nombrar al titular de seguridad pública de abajo hacia arriba, con la ayuda de la gente. Voy a pedir que hagan llegar su currículum a los especialistas, los investigadores en el tema de la seguridad pública, de aquí y de donde sea. Voy a invitar, hay que decirlo, a los policías que con vocación, con cariño, con determinación y con entrega, todos los días salen a cumplir su chamba, a veces sin el equipo, sin lo necesario. Pero ahí andan y hay buenos elementos, hay gente a la que vamos a invitar también. ¿Quién lo va a decidir? Un consejo, vamos a hacer algo parecido a lo que sería un concurso de oposición integrado por las instituciones educativas de nivel superior para que ellos nos presenten una terna, un currículum que como presidente municipal voy a llevar a mi cabildo para que los regidores nombren al mejor perfil, al mejor hombre, a la mejor mujer, sea de fuera o sea de adentro de la corporación. Célida López Cárdenas pidió la palabra. Célida, adelante. Muchísimas gracias. El tema de la seguridad es un tema y una responsabilidad de todos. Los ciudadanos tienen muchísimo miedo. Solamente tres personas de cada diez que son víctimas de un delito lo denuncian porque tienen miedo, porque han perdido la fe en sus instituciones. Escuché con claridad a muchos especialistas. Lo primero que vamos a hacer es bajar el telón. Y si suben los índices a partir de que yo sea presidenta municipal, lo vamos a hacer con mucho valor, pero necesitamos saber exactamente cuántos robos hay. No es posible que en el mes de marzo no se haya integrado ni una sola carpeta contra alguna persona que esté delinquiendo y esté vendiendo droga. Actualmente la policía está pactada con el narcotráfico. Necesitamos tener el valor de devolverle una policía honorable a Hermosillo. Nadie habla de esto porque todos tienen miedo, porque sabemos que hay consecuencias, pero si se pretende gobernar una ciudad, se tiene que tener la interesa para enfrentar el problema. Quiero que me acompañen las instituciones de todas las asociaciones civiles que quieran que conozcan el tema de seguridad. Por eso se habla del Estado Mayor Policial, donde asuma su responsabilidad en la mesa el representante del Ejército. ¿De qué nos sirve una zona del Ejército Militar si no asume su responsabilidad? ¿De qué nos sirve la Policía Federal? ¿De qué nos sirve la Policía Estatal? Todos pateando el bote y todos diciendo qué responsabilidad he tomado. Gracias, candidata. Carlos León pidió el uso de la voz. Adelante, candidato. Gracias. La inseguridad que se vive al interior de las familias de Hermosillo es igual de preocupante que la de las calles. Erradicar la violencia intrafamiliar es fundamental para una estrategia de seguridad que regrese la tranquilidad. Hermosillo encabezó en el 2017 las denuncias por violencia intrafamiliar en Sonora de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Tan solo el año pasado se registraron 31 mil llamadas de auxilio en 911. Estamos conscientes que la violencia que se vive dentro de los hogares es un tema público y para recobrar la tranquilidad de las familias propongo dar prioridad a los llamados de emergencia por violencia intrafamiliar. Incrementar el presupuesto del albergue Hacienda La Esperanza que atiende casos extremos de violencia es necesario apoyar más y proteger la vida de las mujeres y sus hijos. Apoyaremos a las mujeres afectadas a través de becas y capacitación para su independencia económica y que puedan salir de ese círculo de violencia. Habrá apoyo psicológico y legal para enfrentar los problemas que se derivan de la violencia intrafamiliar. Todo con un enfoque de género. Gracias, candidato. Candidato José Guadalupe Curiel. Vamos a contratar a más policías. Vamos a duplicar el número de agentes. Vamos a comprar más patrullas. Necesitamos también una mayor relación de coordinación entre la policía municipal, la policía estatal y la policía federal. Es muy importante capacitar a los policías para que cumplan bien con su trabajo. Vamos a apoyarlos con la tecnología necesaria para que puedan combatir de una manera eficaz al crimen. No los vamos a dejar solos. No permitiré también que la corrupción policiaca afecte a los ciudadanos hermosillenses. Vamos a sanear los cuerpos policíacos y vamos a cerrar la puerta a la impunidad y a la corrupción dentro de la corporación. En mi gobierno, los ascensos y los grados a los policías van a ser para quien se lo gane, para quien realmente lo merezca. No van a ser ni para el compadre, ni para el amigo, ni para el policía que anda más bien queriendo quedar bien con el jefe, que con la población a la que debe defender, a la que debe representar. Vamos a ir a las colonias con más patrullas y con más policías para tener un esquema de un policía cercano a la gente. Que sea de la confianza de la población, de la ciudadanía, para que puedan hacer de la mano con la misma ciudadanía, de abajo hacia arriba, de una manera mejor su trabajo. Y a tu Norberto Barraza. Confío plenamente en lo que es la sociedad cuando ve a un gobierno trabajando. Por eso es que nosotros vamos a vincular mucho a lo que son los estudiantes. Ahorita en Hermosillo hay muchos profesionales en trabajo social, sociología, que están en nuestras universidades. Por eso es que vamos a irnos igual al corazón de la colonia, a las 1.100 colonias, a las 43 comunidades rurales que necesitamos estar ahí. No solamente Hermosillo es la clase política, no solamente Hermosillo es el círculo rojo. Nosotros vemos al Hermosillo real, en donde están realmente las necesidades. Por eso es que también lo hicimos claramente en el 97-2000, atacamos el problema de las casas abandonadas. Aquí no estoy diciendo en cuestiones de promesa, nosotros ya lo hicimos. Cerramos aproximadamente 3 mil casas, erradicamos ese problema, nada más que las autoridades lo dejaron de otra vez de preservableciera. Por eso nosotros claramente decimos, cuando la seguridad, cuando los servicios públicos están mal, claramente vemos en dos aspectos y lo comprobé en este momento. Estamos hablando de ineficiencia y de corrupción. Gracias. Voy con Mirna Rea, después con Ernesto de Lucas. Mirna, Mirna Rea, adelante, candidata. Los ciudadanos nos lo dicen cuando tocamos casa por casa. Están hartos de la inseguridad. Están, sienten una impotencia que las autoridades no están actuando. Agarran a los ladrones, los sueltan a las tres calles y les quitan las cosas. Muchos de los vecinos saben dónde están sus propiedades, sus pertenencias y no se puede hacer nada. Eso, eso da coraje. Eso es lo que tenemos que terminar. Hay muchos policías en la corporación que son buenos elementos, pero que no pueden actuar. Hay muchos, pues, que se aliaron a los mandos superiores y que son los que ocasionan muchos de estos problemas. La droga está por todos lados. Los niños y los jóvenes, que son los que más preocupan, no tienen capacitación. Se quitó el equipo DARE, dejaron cuatro elementos, me corregían y me decían, sí hay grupo DARE. No, había 40 elementos especializados que iban a las colonias con los padres de familia, que iban a las escuelas y que daban esa capacitación para que los niños y los jóvenes no cayeran en droga. Los vamos a volver a traer, vamos a volver a capacitarlos y vamos a llevarlos a todas las escuelas que se tengan para evitar este problema. Tiempo, candidato Ernesto de Lucas, adelante, por favor. Señor, Mirna, nomás me gustaría corregir que justo el año en el cual empezó el declive de la ola de inseguridad en Hermosillo fue en la administración en la cual usted coordinó a los regidores. Es importantísimo traer a las mejores prácticas que existan en todo el mundo y que aquí en Hermosillo debemos tener al alcance de todos los ciudadanos. La creación del departamento especializado en robo a comercio y casa habitación debe ser una realidad. Se requiere trabajar con inteligencia, pero sobre todo se requiere darle las herramientas periciales para que puedan llevar a cabo las herramientas respectivas los primeros respondientes. Los nuevos despliegues en los mandos tácticos y operativos deben ser una responsabilidad del alcalde. El presidente municipal les deberá garantizar la responsabilidad y la principal obligación de sé quién der la cara por la comandancia municipal y por cada uno de los más de 1.250 policías que conforman el estado de fuerza de este municipio. Es importante además trabajar para erradicar la violencia intrafamiliar. Por eso crearemos la primera unidad especializada con policías mujeres para poder atender este delito en el seno de los hogares hermosillenses. Y lo que sí realmente es algo inaceptable es que hoy por hoy en los más de 303 mil viviendas que existen en Hermosillo vivan como si fueran celdas y que los miles de comercios estén igual, pues tienen más rejas que cualquier celda de cualquier cárcel en cualquier parte del municipio y de todo el estado. Gracias, candidato. José Guadalupe Curiel, vamos con usted. Una parte fundamental para darle seguridad a la gente que vive en Hermosillo tiene que ver con el aspecto preventivo. Vamos a hacer y vamos a implementar un esquema por manzana, por colonia. Vamos a nombrar un jefe de manzana, vamos a nombrar un comité de vecinos. Es muy importante rescatar las plazas, rescatar los parques, rescatar las canchas. Podemos convertirlos, debemos de convertirlos en espacios para la convivencia sana, para que los padres de familia de la mano de sus hijos puedan transitar y puedan convivir con valores libremente en estos espacios que actualmente están abandonados, que actualmente la gente no los visita por temor, porque les puede pasar algo con tanta inseguridad. Es muy importante hacer una alianza con el sector educativo. Yo creo que en la preescolar, en primaria, como maestro lo puedo decir, en la secundaria, en la prepa, hay extraordinarias cosas que se pueden hacer en coordinación con el sector educativo. Una parte fundamental, como presidente municipal, no voy a permitir que ningún joven que está en edad de ir a la escuela preparatoria se quede sin un espacio. Faltan espacios, no tenemos cobertura total en preparatoria en Hermosillo. Voy a hacer una lista de la gente que tenga que entrar a la preparatoria. Y no voy a permitir por ningún motivo que se le cobren cuotas. Las cuotas son injustas, son anticonstitucionales y constituyen una traba para que los jóvenes que acuden a la preparatoria puedan cursar su estudio de nivel preparatoria. Una parte fundamental también en el enfoque preventivo tiene que ver con sacar la violencia de manera institucional. El municipio, de la mano con instituciones del sector privado, con diputados, senadores, con los diferentes órdenes de gobierno, tenemos que sacar la violencia de los hogares, de la calle y principalmente de los medios de comunicación masiva como es radio y televisión, porque constituyen y configuran un escenario mucho muy perjudicial, que tiene un impacto muy grande y que predisponen para la violencia. Listo, tiempo, tiempo, candidato. Candidata Mirna Rea. Necesitamos, para responderle a los ciudadanos, necesitamos reactivar el Centro Alerta. Un centro que era una herramienta de apoyo para la operación policial, disminuyendo tiempos de respuesta, vigilando a través de las cámaras a las patrullas y a los policías y a los delincuentes, darle seguimiento a las denuncias. Este centro alerta se llevó al C4, estaba ya en Hermosillo y se trasladó, dejando a la policía municipal en el desamparo. O fue a propósito o no sé qué fue lo que pasó. Necesitamos también el respeto a la ley y poner en marcha el nuevo modelo policial, donde participa gobierno, academia, organizaciones y la sociedad. Y también tenemos ahí la atención ciudadana. Es muy importante respetar la ley para poder que funcione. Otro de los temas que vamos a poner en primer lugar es el rescate de los espacios públicos. Mirna Rea le va a apostar al deporte, le va a apostar a la cultura, le va a dar presupuesto para rescatar a los niños y jóvenes y que tengan un deporte que practicar por las tardes. Gracias, candidata. Candidato Barraza. Miren, el alumbrado público es algo muy importante cuando hablamos de seguridad. Ustedes, en el 97-2000, nosotros teníamos una eficiencia de un 98%. Nomás nos duraban dos días los ojos fundidos. Por eso ahorita las 67 mil lámparas que tenemos en actualmente Hermosillo, nos vamos a ir a ese porcentaje. Necesitamos no solamente hablar de cosas cualitativas, necesitamos aterrizar exactamente lo que necesitamos para que estemos en nuestras colonias seguras. Por eso yo les pido que analicen cómo estuvimos en el 97-2000. Teníamos ese 98% de eficiencia, en donde estoy seguro que ninguna administración lo ha tenido. Por eso me comprometo que esas 67 mil lámparas van a estar funcionando. Muchas gracias. Candidato Carlos León. Lo que más me ha dolido cuando voy a las colonias son las madres desesperadas que no encuentran qué hacer con sus hijos con problemas de adicciones. Veo familias solas y abandonadas por instituciones públicas insensibles. Las adicciones son un serio problema en nuestra sociedad y es una de las causas por las que se ha detonado el problema de seguridad en Hermosillo. El robo a casa habitación creció 300% del 2015 al 2016. Va de la mano con el aumento al consumo de cristal. Vamos a enfrentar el fenómeno como un problema de salud pública y todos debemos estar involucrados para la solución. De la mano de la sociedad crearemos un centro de atención para las personas que padecen alguna adicción y necesitan ayuda para reintegrarse a la sociedad y puedan continuar con sus vidas, ya sea estudiando, recorporándose a un trabajo y en sus hogares. El centro de adicciones es un proyecto viable porque cuando se trabaja de la mano de la sociedad civil y universidades es posible. No es un discurso como el del PRI y el PAN que tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo han hecho. Candidato Ernesto de Lucas. Sí, gracias. El regreso a las comandancias itinerantes debe de representar una nueva dinámica para atacar de manera frontal la responsabilidad que tiene la policía municipal que es exclusivamente de prevención y disuasión. Por eso tenemos que tener injerencia directa en las principales 60 colonias que hoy por hoy representan el mayor índice delictivo. La primera reunión del día del presidente municipal deberá de ser con los mandos operativos, con los mandos medios y con los mandos altos, para revisar el parte policíaco del día anterior y ahí mismo ser el responsable de cómo actuará la policía en el día subsecuente. Tendremos que volver a la vigilancia aérea. Cada dron, Carlos, cada dron representa a 50 policías en tierra. Y si son 1.063 colonias en Hermosillo y no más tenemos poco más de 1.250 elementos, debemos hacer uso de la tecnología. El centro de alerta, estimada Mirna, no funcionó. El centro de alerta, por cierto, Carlos, fue el responsable para aquella patética situación que tanto envergonzó a los hermosillenses que se llamó, para fines mediáticos, el cuarto pasajero, cuando tú trabajabas en esa administración. Muchas gracias. Candidato José Valúpe Curiel. Yo estoy convencido que este problema, este reto, lo podemos enfrentar con éxito si la gente nos ayuda, si la gente participa. Ningún candidato de los que estamos aquí presentes, con todo el respeto que me merecen, ningún gobierno de ningún color y en ningún nivel puede solo con este problema. El esquema tiene que ser un esquema, como lo hemos dicho, de abajo hacia arriba. La gente tiene que pasar de la inactividad a la acción. Tenemos que pasar de la preocupación a la acción, por supuesto exigirle al gobierno que cumpla su parte, pero hay que recuperar las plazas, los parques, la familia, los valores. Podemos hacer una cruzada por la seguridad pública, con alegría, con entusiasmo, con fe, si lo hacemos diferente. Si seguimos votando por los mismos, los mismos partidos políticos de siempre, nacionales, que nos han mentido, que nos han engañado, que nos prometen y vienen a decir un montón de cosas, ya sabemos que no van a cumplir y que no va a funcionar. Candidato Barraza. Algo muy importante de la seguridad es precisamente el hemocidio real. El hemocidio real en donde están desde las invasiones hasta el desarrollo económico de nuestra ciudad. Necesitamos jalar parejos en todos esos detalles. Necesitamos que cada habitante no encuentre en el robo, en el delito, para aliviar a una desesperación personal. Por eso es que nosotros también vamos a atacar la pobreza en esas cuatro mil a seis mil familias que viven en las invasiones. Esas familias no tienen un lugar donde vivir, por eso es que viven en invasiones. Esas familias no tienen los servicios públicos básicos, agua, luz, menos drenaje. Como ayuntamiento, si queremos sentirnos seguros, debemos de ver por el desarrollo social. Por eso es que nuestra propuesta es integral, en un hermosillo, del hermosillo donde hay invasiones, donde hay pobreza y donde hay desarrollo económico también y desarrollo urbanístico. Gracias. Candidato Carlos León. Quiero decir que tu discurso, tu propuesta, tu experiencia, tu actitud me recuerda mucho a la del maloro y ya sabemos que fue el peor alcalde que ha tenido Hermosillo. Las viviendas, lo dice el Inegi, de las doscientos cincuenta y tres mil, cuarenta y cinco mil novecientos dieciséis están siendo abandonadas. Estas viviendas tenemos que gestionar con el gobierno, por cierto, del PRI del Infonavit, para que sean ocupadas por las familias. Estas viviendas están siendo abandonadas por tres razones. La inseguridad, porque no tienen cómo pagar la casa y por el tema de transporte público, cosas que tu gobierno, tu equipo, ha sido incapaz de responderle a los ciudadanos. Candidata Célida, López Cárdenas. Gracias. Entendemos que el próximo comisario de Seguridad Pública tiene que ser un hombre o una mujer muy honorable. Los policías me han solicitado que les demos la oportunidad que de ahí mismo de la corporación pueda haber algunos candidatos. No estoy pensando en traer a nadie de afuera, de aquí de Hermosillo, aquí hay gente talentosa que puede estar al frente de esta responsabilidad. Lo que necesitan los policías es tener una presidenta municipal que les escuche, que les acompañe, que los premie, que los reconozca. Necesitamos devolverle al policía la dignidad de su oficio. Eso es lo que vamos a hacer. Regresaremos a las calles con el programa Transformarte. Yo participo. Necesitamos que el arte, que la cultura, sea lo que vaya trincherando a los delincuentes y que los ciudadanos recuperen sus espacios. Sé que tienen miedo de denunciar y por eso vamos a implementar este gran proyecto que se utiliza en otras ciudades del mundo. Mi app, mi policía. Ahí en tu teléfono. Si somos la ciudad más conectada de todo el país, aprovechemos. Quiero saber todos los días dónde hay un robo, una violación, dónde un policía pidió una mochada. Necesitamos estar conectados y quiero poner en tus manos el control de la seguridad de tu familia. Pero también quiero decirte que este Estado Mayor Policial del que te hablaba nos va a ayudar a evaluar día a día qué está pasando en la ciudad. Quiero que todos ustedes tengan la tranquilidad de que van a poder tener una presidenta municipal que atiende y resuelva personalmente la seguridad de sus familias. Gracias, candidata. ¿Alguien quiere el uso de la voz? Candidata Mirna Rea. Vamos a regresar a los policías de barrio. Vamos a buscar otra vez tener los grupos de vecinos organizados. Vamos a regresar a tener las casetas que había en los centros deportivos con un policía que estaba vigilante. Vamos a quitar aquellos 40 elementos que los traen personal de los gobiernos que no tienen necesidad porque se portan mal, lo necesitan. Tenemos que recuperar esos elementos para que cuiden a los ciudadanos, no a los funcionarios. Candidato Ernesto de Lucas. Gracias. Concuerdo totalmente con usted, Mirna. Es necesario volver los policías a las colonias. Querido Carlos, te lo vuelvo a reiterar con muchísimo respeto. En la incidencia delictiva, en los temas de seguridad, se deben saber leer los datos. No es lo mismo una vivienda abandonada que una vivienda vandalizada. En este asunto, es importante reiterar y reconocer algo. La seguridad pública no puede estar en manos de ocurrencias, ni tampoco de improvisaciones. Se requiere seriedad, se requiere tiemple y se requiere mucho carácter. Por esas razones por las cuales creemos que en Hermosillo se puede sacar adelante esta principal problemática que hoy por hoy representa el reto prioritario de la capital de los sonorenses. Los datos duros, la incidencia delictiva, la cifra oculta, debe ser revisada, no por la parte oficial, sino por organismos nacionales e internacionales que puedan ser los responsables de darle el seguimiento. Y lo vuelvo a reiterar, el principal indicador a través del cual el próximo ayuntamiento estará basando sus políticas públicas será el del Observatorio Ciudadano del Delito y el de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Muchas gracias. Gracias, candidato. Candidato Barraza. Miren, ahorita en Hermosillo, el 75% de los que vivimos en las colonias percibimos la seguridad o nos sentimos inseguros. Aquí no hay que darle vueltas. Los partidos políticos, los gobiernos emanados de los partidos políticos los tenemos muy fijos en nuestra mente. Es por cuestión de ineficiencia y corrupción. No nos hagamos bolas. Eso es. Y por meternos a cabe eso, las soluciones nunca van a llegar. Gracias. Gracias, candidato. Célida, Carlos, les quedan 30 y 38 segundos respectivamente. ¿Quién gusta tomarlos? Célida, adelante. Gracias. Lo que es muy importante es que los ciudadanos vean en manos de quién van a poner la seguridad de sus familias. Y me queda claro que tiene que ser una persona que no tenga ninguna duda de haber sido corrupto o de haber estado parte de un sistema de corrupción. Y lamentablemente el candidato del PRI fue despedido del gobierno más corrupto de este país. ¿Qué se puede esperar si Enrique Peña Nieto lo despidió? No podemos dejar en manos de él esta ciudad. candidato Carlos León. La columna vertebral de mi gobierno será el combate a la inseguridad. Mi compromiso es regresar la paz y la tranquilidad a la capital de Sonora. Concentraremos toda la fuerza del ayuntamiento para lograrlo. Nuestro proyecto es grande porque qué propósito más grande puede haber que cuidar a nuestras familias. Cada foco instalado, parque recuperado, vivienda recuperada para nuestras familias, programa de arte y cultura, cada acción de deporte será realizada para garantizar la seguridad. Los invito todos por la seguridad. Gracias, candidatos. Pasamos a la segunda ronda. El tema es transporte y vialidad. De acuerdo a la organización Vigilantes del Transporte, a inicios de 2018 existían 377 unidades del transporte público disponibles. Sin embargo, no todas circulan de manera simultánea, lo que ocasiona problemas a los usuarios ya que el tiempo de espera aumenta. En este escenario, los ciudadanos calificaron de forma general este servicio con un 6.1 en promedio, en una escala del 1 al 10, donde 1 es muy insatisfecho y 10 muy satisfecho. Los aspectos peor calificados fueron el tiempo de espera y la limpieza de las unidades. El mejor calificado fue el trato del chofer. Nueve de cada 10 usuarios consideran que el costo del transporte público es alto. La pregunta para todos es ¿tendremos que resignarnos con este mal servicio del transporte en Hermosillo? O, desde el municipio, ¿cómo puede usted remediar este problema? Empezamos con el candidato José Guadalupe Curiel. Tiene un minuto para su respuesta. En Hermosillo tenemos un servicio de transporte muy deficiente, muy malo. Faltan camiones, la gente espera mucho para subirse a su medio de transporte, la gente paga un servicio muy caro, las paradas de camiones están horrorosas, hicieron unas pero muy caras y ya sabemos que se robaron el dinero. Necesitamos implementar una propuesta para que podamos tener más vigilancia que se aplique la ley en el tema de transporte. He de decirles que el ayuntamiento tiene facultades en materia de transporte, de acuerdo a la ley de transporte, de acuerdo a la ley de gobierno de administración municipal, para que esas facultades las pueda ejercer tiene que crearse la comisión municipal reguladora de transporte. No está, no existe, no la han creado porque las autoridades municipales muy cómodas se cruzan de brazos viendo nomás que el problema pasa. Y ahí está la gente, la gente en Hermosillo tiene un enorme problema con el transporte. Gracias, candidato. Continuamos con Norberto Barraza. El sueño de los hermosillenses veras de todos los días es su buen transporte, 125 mil usuarios, ese es su sueño. Nosotros, esto es cuestión muy técnica, necesitamos 450 unidades en las 19 rutas, no hay más para que nuestro camión pase, que eso es lo que pedimos, que nuestro camión pase. También es importante que toda esa ruta lleguen a las colonias, todavía hay muchas colonias que no tienen con ese servicio de transporte, ¿por qué? Porque no es negocio, pero ahí malamente el ayuntamiento no amarra a la hora de autorizar los fraccionamientos que tengamos servicio de transporte. Nosotros sí lo vamos a hacer porque estamos por el lado de ese usuario que lo necesita. También vamos a darle impulso a los taxis colectivos, en este momento es una respuesta rápida a la necesidad por mientras llegamos a esos 450. Si en corto plazo no se da la respuesta, vamos a empezar o vamos a municipalizar el transporte. Gracias, candidato. Seguimos con la candidata Mirna Rea. Municipalizar el transporte como algunos candidatos lo sugieren es un grave error de corto plazo. Implica cambiar la ley y perderse tres años o más en negociaciones políticas que no resuelven al usuario sus necesidades inmediatas. Necesitamos más y mejores unidades para disminuir los tiempos de traslado a sus trabajos, a sus escuelas, a sus hogares. No la municipalidad del servicio. Yo propongo saltarnos al Congreso y acordar un convenio directamente con el Estado para resolver lo que realmente es importante para el usuario. Los trabajadores y los empresarios pierden tiempo y dinero y más los trabajadores que son dinero que no les cae a sus bolsillos. Gracias. Continuamos con el candidato Carlos Alberto León. Consigo al transporte público como parte de un programa integral de movilidad urbana. Y referente a los camiones puedo decir porque los he usado toda mi vida conozco sus problemas. Unidades en mal estado, sin aire acondicionado, rutas insuficientes y tiempos de espera muy largos. El Estado y los concesionarios le han fallado a los ciudadanos porque ni los gobiernos del PRI y del PAN ha podido garantizar un transporte digno en Hermosillo. El servicio no mejora porque no se está pensando en los usuarios sino en los concesionarios que hacen negocio con el gobierno del Estado. Somos una ciudad que en poco tiempo llegará al millón de habitantes con un sistema de transporte público de hace tres décadas con un serio problema de movilidad que afecta a la población que no tienen otra opción de traslado. Por el interés de los ciudadanos vale la pena un golpe de timón. Cambiar de fondo, municipalizar el servicio de transporte para que el interés público prevalezca. Gracias. Seguimos con la candidata Célida López. Para nosotros lo más importante es dignificar la vida de las personas. Por eso creemos que tenemos que tener el valor de enfrentar la mafia del poder que siempre ha estado en el tema del transporte público. Primero queremos apostarle a la transportación colectiva, al taxi compartido, que esta sí es una facultad que puede ejercer el ayuntamiento desde su primer día. Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un proyecto ambicioso que es el Metrobús. Este proyecto ya existe, es un transporte masivo, rápido, mucho más económico, pero por supuesto si estamos hablando de transformación, queremos transformar de fondo. Nosotros sí vamos por la municipalización del transporte, no le tenemos miedo a la burocracia ni al poder del Estado, tampoco a los concesionarios, nada es más importante que la felicidad de las familias. Gracias, candidata. Continuamos con Ernesto de Lucas. Gracias. La renovación del transporte es una obligación del ayuntamiento. Actualmente en Hermosillo existen 19 rutas y tienen 31 líneas que atender. Actualmente en Hermosillo solamente operan 110 camiones con aire y 180 sin aire, pero eso sí, todos cobran los 9 pesos que se debe estar pagando por un camión que tiene aire. En ese sentido nuestra propuesta es aprovechar y desde el primer minuto de que inicie la próxima administración aplicar el artículo 14 de la Ley de Transporte del Estado de Sonora para poder desde entonces estar tomando facultades en el tema y estar resolviendo el gran error de todos los gobiernos. El primero, pensar en el concesionario y después en el usuario. Más de una tercera parte de la población de Hermosillo utiliza el transporte público y para ello habremos de municipalizar 14 rutas de las 31 que actualmente existen. Gracias, candidato. Ahora pasamos a la mesa de diálogo. Cada candidato dispone de una bolsa de tiempo de 5 minutos. Las intervenciones tendrán un máximo de 1 minuto con 30 segundos de forma continua y para intervenir tendrán que pedir la palabra a esta moderadora. Iniciamos con el candidato José Guadalupe Curiel. Municipio tiene facultades en materia de transporte. El municipio tiene que ejercerlas. Primero, vamos a crear, insisto, la Comisión Reguladora del Transporte en el municipio. Esa Comisión Reguladora va a solicitar a la CIDUE que haga los estudios pertinentes de las rutas actuales. No hay que hacer tanto barullo, se pueden hacer las cosas. Hay que ver las rutas actuales, cuáles hay que desaparecer, cuáles hay que ampliar, en qué lugares hay que reforzarlas, extenderlas o modificarlas. Segundo, el municipio tiene facultades para sancionar a los transportistas, a los concesionarios que no cumplan con la ley, desde detener las unidades, mandarlas al corralón. El municipio tiene facultades para capacitar al personal. Vamos a ser estrictos, vamos a ponernos fuertes, a fajarnos los pantalones. Ya está bueno que la gente esté sufriendo con este calorón, esperando el camión. La gente merece un servicio de transporte en donde pueda subirse a un camión seguro, limpio, con aire y a un precio justo. Vamos a hacer una cruzada y vamos a invertir los recursos que se tengan que invertir para que la gente cuente con paradas dignas, de adeveras, no de puras mentiritas como las que hicieron que costó un dineral. Vamos a hacer un trabajo en donde la gente pueda sentirse orgullosa de su transporte público. Los taxis colectivos ya existen, yo los voy a apoyar y los vamos a respaldar jurídicamente para que funcionen, pero ya están funcionando. Es tanta la necesidad que la gente ha estado rebasando a las autoridades, a la municipal y al estatal porque no se quieren fajar los pantalones, no se quieren poner las pilas en este tema. Gracias, candidato. Seguimos con Mirna Rea. Para ello, nosotros crearemos la Comisión Reguladora del Transporte, misma que está contemplada en la ley y que no requiere de negociaciones partidistas. Esta comisión está facultada por la ley para crear nuevas rutas y aumentar el número de unidades. A las 450 que actualmente requiere Hermosillo y no las 300 que están circulando en este momento. Hacer valer la ley es una obligación. La ciudadanía lo necesita. Hay que poner orden en Hermosillo para que las cosas funcionen. Con la Comisión Reguladora podremos crear rutas cortas para movilizar a las personas que viven en las colonias distantes hacia puntos céntricos. Con las rutas cortas los tiempos de espera en las paradas bajan de 30 y 40 minutos a 10 minutos. Abriremos nuevas concesiones para aumentar el número de unidades y haremos a los mismos concesionarios responsables de sus unidades. Mi propuesta contempla también atender el problema de horarios nocturnos no a lo loco como proponen algunos candidatos que quieren soltar toda la flota de unidades a operar cuando no existe en lo inmediato un volumen de usuarios de noche lo suficientemente grande para volver factible esta idea. Gracias candidata gracias seguimos con la candidata Célida López Así de ridículo es lo que hace el PRI con la dignidad de las personas con la familia que pasa horas bajo el sol pero si esto les parece ridículo se gastaron más o menos dos millones de pesos en hacer esto para poder robar son capaces de absolutamente todo capaces de robar sí y como este paraguas no tiene tela es porque eso hacen los PRIistas son capaces de robarse hasta la tela de los paraguas eso hizo el mal oro y condenó a muchísimas familias a estar pasando horas bajo el sol si se han fijado en las paradas del camión que se tienen que poner por detrás es de verdad un absurdo dos horas en el poblado Miguel Alemán las personas bajo el sol porque ni un paraguas de estos tienen dos horas para poderse transformar y para poderse estar trasladando del poblado Miguel Alemán a la universidad no tienen perdón no les interesa el dolor de los demás y venir a proponer aquí algunas rutas no es acabar con el problema necesitamos realmente darle a la gente la oportunidad de vivir con dignidad y si no les vamos a dar un solo paraguas y tampoco vamos a ser capaces de hacer obras públicas decentes dejemos de lucrar con el transporte público cuántos empresarios del PRI conocen que son concesionarios que se han vuelto millonarios camiones sucios indignos gracias candidata seguimos con el candidato Norberto Barraza bueno complementando a nuestra propuesta de transporte ampliaremos los horarios consideramos que es muy necesario ya Hermosillo ella es una ciudad que creció presionaremos para que de las 5 de la mañana a las 11 de la noche de este servicio también queremos que existan en cada una de las 19 rutas existan un camión para discapacidad ahorita no tenemos ese servicio también queremos hacer algo complementario que es las vialidades de donde circulan los camiones necesitamos hacer algo muy integral para que para que el recorrido sea mucho más eficiente por eso es que en las vialidades la descongestio haremos haremos otros pares viales por donde están ahorita los camiones como el caso de la reforma lo que es el eje vial reforma Monteverde está muy congestionado vamos a crear otros ejes viales paralelos como puede ser el caso de la 12 de octubre Arizona necesitamos soluciones adicional a lo que es un camión necesitamos que la ciudad sea de acorde a las necesidades operativas que necesitamos para que los camiones den un mejor servicio gracias seguimos con el candidato Ernesto de Lucas Celida yo sí conozco un funcionario que se robó 500 millones de pesos y que desde entonces empezó el desfalco se apellida Guillermo Padrés no sé si te suena el nombre actualmente en Hermosillo existen 1300 paradas 687 de ellas son consuetudinarias si queremos que el camión llegue con la frecuencia que los usuarios demandan y además exigen tenemos que empezar por ordenar las paradas yo por eso me he comprometido a revisar estas paradas que están cuestionando como otras que se adjudicaron en las últimas tres administraciones tenemos que ampliar también el horario de trabajo de las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche y en ese sentido tenemos que darle una oportunidad a los estudiantes que por las noches no tienen forma de regresar a sus hogares tenemos que conectar las dos colonias con mayor población en Hermosillo pueblitos en el poniente y la nuevo Hermosillo en el sur gracias seguimos con el candidato Carlos Alberto León gracias reconozcamos que la ciudad está enferma camina lento porque sus arterias están tapadas porque las hemos diseñado exclusivamente para el carro es urgente que se implemente un plan estratégico de movilidad sustentable donde se contemplen diferentes opciones como los taxis colectivos un metrobús y medios de transporte alternativos debemos pensar en un modelo incluyente y funcional para todos con un concepto de calles completas diseñadas para todos los usuarios donde se inviertan las prioridades primero las personas con capacidades diferentes después los peatones los ciclistas el transporte público y al final el automóvil particular esto será posible con un programa de rehabilitación y construcción de banquetas yo les llamo las rutas del peatón debemos mejorar la infraestructura en áreas escolares hospitales y espacios públicos donde hay un mayor número de usuarios daremos prioridad a las colonias antiguas y al centro de la ciudad queremos sentar las bases para desarrollar un sistema moderno de transporte público como lo tiene León Guanajuato que es un modelo exitoso y que Hermosillo sea una ciudad más humana en el que el centro de todas las decisiones que tomemos siempre estén primero las personas yo quiero decir y los invito a todos los candidatos que presentamos cuatro denuncias contra el negocio de alumbrado público y la semana antepasada en el tema de paradas de camión no se trata de obra de teatro hay que ir y empujar para que esas denuncias salgan adelante pasamos con la candidata Célida López Pato fíjate que conozco al que le ayudó a Guillermo Padrés como tú dices a operar esto y está muy cerquita de ti es tu asesor es tu operador anda en las calles Alejandro López Caballero ¿te suena su nombre? vas a negar que te está ayudando el padrecista más padrecista de todos el secretario de Hacienda al que le dio impunidad el mal oro para que le ayudara a ganar el que ahora te está ayudando a ti y todo su equipo hay que ser congruentes Pato no puedes estar criticando y estar juzgando cuando te estás aliando con los que te van a llevar al poder a costa de todo en la vida hay que ser congruentes y si hoy este gobierno del estado en esta mancuerna PRI PRI no ha podido darle hermosillo las herramientas para su crecimiento tenemos que apostarle un cambio de raíz una transformación de fondo para poder llevar a cabo el proyecto del Metrobús necesitamos muchos millones de pesos una inversión importante y esta inversión la voy a hacer posible con el apoyo del próximo presidente de la república Andrés Manuel López Obrador será la persona que más inversión le haya dado a esta capital en las últimas décadas tienen mi palabra y mi compromiso Morena gobernará el país pero también Morena gobernará la capital ya hoy las encuestas nos ponen al frente de esta contienda y tengo el compromiso real de dignificar el transporte por supuesto gracias candidata seguimos con el candidato José Guadalupe Curiel de la mano con el problema del transporte está el tema de la vialidad en realidad en Hermosillo vivimos una ciudad caótica por el tráfico tenemos 700 semáforos de acuerdo al informe de Hermosillo como vamos tenemos topes tenemos baches tenemos un área pavimentada muy grande de los 2.700 kilómetros de vialidades de acuerdo a ese mismo informe de resultados pues una cuarta parte no tiene pavimento no tiene banquetas como presidente municipal como autoridad tenemos que trabajar para incrementar nuestra área pavimentada yo creo que si queremos un transporte colectivo digno tanto el camión como el taxi colectivo las otras opciones aquí en Hermosillo hay muchísima gente que circula en bicicletas tenemos que implementar y brindar las condiciones para que pueda la gente transitar libremente con seguridad aquí en Hermosillo campaña de concientización para que la gente respete respete al peatón y respete a la gente que anda en bicicletas principalmente que se está poniendo muy de moda aquí en la capital vamos a conseguir los recursos yo espero que ahora que Andrés Manuel sea presidente pues le haga justicia al municipio el municipio está desprotegido los gobiernos del PRI los gobiernos del PAN lo han abandonado no tenemos dinero para cumplir con tantos compromisos y con tantas cosas que queremos hacer en materia de seguridad en materia de transporte en materia de las calles de alguna manera tenemos que conseguir los recursos necesarios para cumplir con estos compromisos yo creo que desde el municipio podemos hacer un esfuerzo y más adelantito les voy a decir de dónde vamos a sacar la nita ahí para hacer estas cosas gracias seguimos con el candidato Ernesto de Lucas adelante gracias me imagino Célida que te refieres al hermano del doctor López Caballero pero será tema de otra historia aquí está un gran exalcalde que ha dado muchos resultados por Hermosillo Guatimoc y Berri que me acompaña como invitado así como Guatimoc otros exalcaldes se han sumado esta campaña donde entienden que lo más importante no son los partidos políticos es la renovación de la ciudad y para renovar la ciudad tenemos que pensar también en que sí por una parte el transporte público es una realidad pero que hoy por hoy ocho cruceros de Hermosillo aglutinan entre sus arterias veales a más del 90% de todo el flujo vehicular que circula por nuestras calles somos uno de los municipios con más carros por vivienda y por eso tenemos que tomar por todas una determinación para ver qué hacemos con los carros de procedencia extranjera el aeropuerto de carga tendrá que ser una realidad para poder abrir puertas y espacios a Hermosillo con otras partes del mundo y en ese sentido eso también implica movilidad atender el transporte público mejorar las realidades y darle salida a Hermosillo para redefinir su vocación económica Gracias tiene la palabra el candidato Norberto Barrasa He escuchado exactamente lo mismo me ha tocado estar en los otros debates hace tres años seis años bueno no estar sino haberlos escuchado y exactamente lo mismo pasa el transporte es un problema que tenemos años y años sabemos muy claramente que los intereses de los gobiernos tanto políticos y económicos se anteponen realmente a la solución del transporte la tenemos muy clara por eso es que por eso es que nosotros sin llegar sin esos intereses arraizgados económicos esos intereses políticos de no querer hacer las cosas por afectar precisamente a la permanencia de los grupos en el poder por eso es que nosotros estamos planteando soluciones muy prácticas en el transporte muy agresivas porque estamos por el lado del usuario de esos 125 mil usuarios en el aspecto de debilidad vamos a hacer pequeñas obras caso por decirte en el caso de la veracruz de junto con la reforma ahí vamos a tratar de ver con la escuela de benito juárez de hacer una vuelta derecha también por el lado del colosio vueltas izquierdas o sea la solución muchas veces no requieren inversión es simplemente tener la sensibilidad y tener el conocimiento de la ciudad y de veras lo tenemos muchas gracias gracias seguimos con Carlos Alberto León para ser una ciudad más humana como lo comenté hace un momento tenemos que trabajar por una calidad en la movilidad de las personas y no pensar en el negocio como el caso de las paradas millonarias del mal oro que ofenden por la evidente corrupción la atención al usuario empieza por las paradas dignas y estoy convencido que en tres años podemos construirlas en toda la ciudad sin el costo que representó para los hermosillenses las paradas de esta administración para que esto suceda a través del implan generaremos un proyecto a largo plazo de mano de los expertos y de los usuarios para entregarle la ciudad un programa que trascienda la administración que voy a encabezar el programa municipal de desarrollo urbano debe priorizar las calles por donde pasan las rutas principales debemos aspirar a que el transporte público sea el medio que nos lleve al trabajo a la diversión a las escuelas no se acerque a nuestras familias y amigos es por eso que desde el primer mes de mi gobierno implementaré el día del transporte público cada mes y todos los funcionarios llegaremos al trabajo en transporte le pediré a la gobernadora que haga lo mismo porque solamente así los funcionarios estatales tendrán la sensibilidad del usuario el transporte público no se mejora porque los políticos y sus familias no lo usan es momento que nos pongamos en sus zapatos gracias candidato pasamos con la candidata Célida López para eso me gustabas Pato eso eres tú patín mentirosín por supuesto que Alejandro López Caballero está contigo y no tienes los pantalones de reconocerlo dile a los hermosillenses cómo es que él pacta un ala del pan con un ala del PRI cómo le han dado impunidad cómo es que con el voto de ellos lograron el aumento al agua potable cómo es que le han dado impunidad y cómo es que un ala del pan que no tiene el valor de renunciar porque yo si lo hice sigue ahora ayudándote eso es lo que son ustedes corruptos mentirosos primer lugar a nivel nacional en Inegi Sonora primer lugar en corrupción son buenos para simular para decir que quieren cambiar las cosas pero llegan a servirse pero tú ya sabes que no vas a ser alcalde por eso en la SEC no hay un secretario ¿verdad? no nombró la gobernadora un secretario de educación y cultura te está guardando tu espacio nombró un despacho un encargado de despacho o será para que sigas sacando dinero de ahí para que sigas financiando tu campaña es lamentable es lamentable que hoy no quieran los mismos de siempre entender que este es el momento de una transformación los ciudadanos de México los ciudadanos del norte del país los ciudadanos de Hermosillo han optado ya por Morena y por eso tenemos un compromiso real con ustedes gracias tiene la palabra la candidata Mirna Rea Hermosillo ya casi tiene un millón de habitantes y pronto pasará a la categoría de ciudad media en criterios internacionales el desarrollo vial es uno de esos temas que debe planearse hacia donde crece la mancha urbana y las nuevas necesidades de transporte nuevos centros de trabajo y los centros habitacionales cada vez más alejados pareciera que actualmente la planeación municipal solo sirve para beneficiar obras de construcción de amigos y compadres esto debe de acabar ya por ello la movilidad de una ciudad como Hermosillo debe de estar apoyada con un modelo de zamaforización inteligente que mediante una óptima sincronización regula el volumen del tráfico en horas pico debemos retomar también la iniciativa de construir distribuidores viales y pasos a desnivel para dar fluidez a los 390 mil vehículos que transitan por esta ciudad como lo hicieron los gobiernos del PAN yo propongo construir al menos dos puentes elevados uno en el poniente de la Colosio y Solidaridad y el segundo en el oriente en el cruzo de la presa Falcón y Amapolos gracias candidata ahora hablarán Norberto Barraza miren conocemos muy bien la ciudad nosotros vamos a hacer cosas de inmediato a corto plazo cosas que se pueden hacer una mejoraremos la estructura y ampliaremos el boulevard Quiroga desde lo que es el García Morales hasta el progreso con eso vamos vamos a desaturar mucho el tráfico también vamos a mejorar la estructura como ampliación desde la salida Pueblito a la minera Nico con eso vamos a impulsar el desarrollo industrial estando en el mercado de abasto en Francisco Madero la situación del tráfico pesado es muy fuerte nuestras calles sufren hay muchos problemas a la hora que quieran entrar los grandes camiones entonces nosotros vamos a hacer una central de abastos una central de transferencia aprovechando lo que es el libramiento oriente esa central de abastos o centro de transferencia para que para poder que los trailers no entren a nuestra ciudad va a estar en el lado sur necesitamos una solución contundente fuerte para poder conservar bien nuestras calles y para hacer muy operativo la cuestión del transporte de nuestras mercancías gracias ahora pasamos con el candidato Ernesto de Lucas gracias efectivamente no voy a ser presidente municipal voy a ser el mejor presidente municipal en toda la historia de Hermosillo con su permiso don Guati y también con el permiso de Alejandro López Caballero en ese sentido tenemos que volver al tema de transporte es algo muy prioritario el ver cómo conectamos al mundo con el resto de todo lo que significa nuestra ciudad el aeropuerto de carga representará una derrama económica de 320 millones de dólares para que los exportadores locales puedan estar conectados desde aquí con nuestros propios socios con nuestros principales socios comerciales en el norte y tener una ventana también hacia Asia estaremos recarpeteando más de 214 kilómetros lineales en Hermosillo duplicaremos con ello el recarpeteo triplicaremos el presupuesto de bacheo para alcanzar el mantenimiento correcto del 100% de las vías pavimentadas duplicaremos la cobertura de brigadas de bacheo en el municipio y haremos el primer anillo periférico para que todo habitante de Hermosillo pueda recorrer en una circunferencia de 48.7 kilómetros la ciudad en un lapso de entre 22 a 25 minutos gracias alguno de los candidatos pide la palabra Carlos Alberto León adelante el transporte público es solo un plan una parte del plan estratégico de movilidad sustentable que Hermosillo necesita si el congreso no decide municipalizarlo yo como alcalde me pondré de lado los usuarios primero que se aplique la ley segundo que se transparente el recurso que el estado otorga a los concesionarios a través de los subsidios tercero que el consejo ciudadano de transporte realmente funcione y que sus decisiones sean consultadas a los ciudadanos y la sociedad civil organizada cuarto sumaré todos los esfuerzos de la ciudadanía preocupada porque Hermosillo tenga una buena movilidad incluyendo por supuesto a vigilantes del transporte con el fin de que estos actores conformen un observatorio ciudadano de movilidad urbana municipal que indique a las autoridades correspondientes el rumbo a seguir concibo a este observatorio como un organismo independiente que estudie y evalúe las condiciones de movilidad y proponga políticas públicas para su mejora trabajaremos para que las personas disfruten de un transporte público y un sistema de movilidad digno accesible seguro eficiente y sustentable gracias es el turno de José Guadalupe Curiel bien pues de dónde vamos a agarrar dinero para las calles para las banquetas para las paradas para la policía etcétera 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 como presidente municipal de más no voy a permitir que ni el gobierno estatal ni el gobierno federal vengan y hagan obras en Hermosillo que no sirven para nada el gobierno priista construyó frente a la universidad un puente inservible 200 millones de pesos tirados el gobierno panista construyó una fuente chillona que es que de ornato que ornato ni que la fregada si la gente está abandonada en las colonias en la obra pública aquí en municipio de Hermosillo se va mucho dinero en los moches no lo vamos a permitir la obra se encarece y es muy mala calidad de ahí vamos a sacar un dinerito segundo los sueldos de los funcionarios de primero y segundo nivel a la mitad no puede haber un gobierno pobre o funcionarios ricos con un pueblo pobre tercero hay un gasto que se hace que tiene que ver con contratación de especialistas asesores cuando empieza el presidente municipal o la administración a sus amigos a sus compadres o a través de sus amigos a sus compadres triangulan dinero 90 millones de pesos no lo ocupamos ahí está Hermosillo como vamos con diagnósticos y con propuestas no ocupamos gastar segundo gasto en prensa y propaganda 30 millones para qué para resaltar la imagen de su serenísima el señor presidente es injusto gastos ceremoniales gastos enviáticos etcétera etcétera ya llevamos 200 millones de pesos con eso podemos atender las prioridades aquí en Hermosillo gracias candidato seguimos con la candidata Mirna Rea en el mismo sentido queremos continuar el boulevard Antonio Quiroga y revestiremos el canal pluvial en el tramo de boulevard progreso y boulevard luz valencia pensemos en una ciudad de avanzada y construyamos juntos una ciudad de futuro dándole mejor movilidad a nuestro querido Hermosillo nosotros proponemos un millón y medio de metros cuadrados en pavimentación sobre todo en las colonias del norte de la ciudad que son las que generan mucho polvo y provocan muchas de las enfermedades que tienen los niños y los ancianos también proponemos un millón 250 mil metros cuadrados de recarpeteo y tapar la mayoría de los baches que tiene en este momento la ciudad de Hermosillo y que se ha dejado por mucho tiempo una cosa muy importante también que hemos olvidado es el área rural nosotros vamos a ir por 350 mil metros cuadrados de recuperación de caminos en las áreas rurales que han estado abandonadas por muchísimos años la área rural también forma parte de Hermosillo gracias candidata continuamos con la candidata Célida López gracias en días pasados presentamos la propuesta más ambiciosa en desarrollo urbano que incluye la visión de la movilidad de esta ciudad 18 proyectos que se hicieron con especialistas con sonorenses con arquitectos con ingenieros todos emanados de la Universidad de Sonora los invito a que los vean porque me interesa también pensar en la mamá que día a día lleva a sus hijos a la escuela necesitamos más movilidad celidalopez.com por favor opinen sus proyectos las mejores propuestas son de Morena muchas gracias continuamos con el candidato Norberto Barrasa miren todavía en Hermosillo tenemos 25 7 mil metros cuadrados sin pavimentar nosotros lo vamos a hacer de esta forma de una forma realística el presupuesto anual para recabación del impuesto predial es de 400 millones de pesos nos comprometemos nos comprometemos a que esos 400 millones de pesos se inviertan únicamente en pavimentación y estado físico de las calles eso es en lo que es recarpeteo y bacheo ahorita mucho de ese ingreso predial que es el que de que es el más tangible se va al gasto operativo al gasto en donde en donde no se regresa a nuestras colonias nos comprometemos a esos 400 millones que en total mínimo nos va a dar unos 1300 millones en esta administración a debatir ese problema de la pavimentación y del bacheo gracias alguno de los candidatos desea tomar la palabra adelante Carlos Alberto León yo veo aquí como que no han entendido que la gente está harta de promesas y de proyectos que al final no resultan en nada cuando la ciudad no tiene resuelto lo básico y vamos a ir a regresar la seguridad a nuestras familias a recuperar el ánimo quiero decirles y no lo digo yo aquí están han resultado pésimos para gobernar la deuda en el 2017 2.213 millones de pesos el presupuesto en el 2018 4.656 millones de pesos en el 2009 era 565 la deuda subió al 2.213 el presupuesto el presupuesto del 2009 era 1.714 y todo lo que ha aumentado y no va en relación a la población lo que significa que hay más recursos más deuda pero lo que hay son funcionarios insensibles corruptos que no dan prioridad en el gasto público gracias candidato continuamos con el candidato Ernesto de Lucas si no más Carlos que ahí te faltó agregar que en este 2017 por primera vez en los últimos 6 años el ayuntamiento tuvo un ingreso de 717 millones de pesos lo que lo convierte en el primer superávit en los últimos años también es necesario ver qué vamos a hacer con renovar el ícono de la inversión industrial en Sonora la infraestructura vial y de servicios públicos en la zona industrial deben ser renovados y llevar a cumplir estándares internacionales con ello estos son la principal fuente de empleo de los hermosillenses y como tal debemos procurar todas las facilidades logísticas para estas inversiones y para hacerlo más atractivo para futuras inversiones debemos redefinir la vocación que tiene Hermosillo y para ello tenemos que pensar muy claramente qué tipo de infraestructura concreta qué tipo de infraestructura realista es la que debemos traer a la capital Hermosillo está llamada a ser nuevamente la capital del oro oeste y lo habremos de lograr cuando juntos iniciemos la renovación de Hermosillo gracias seguimos con el candidato José Guadalupe Curiel quiero hacer el compromiso que como presidente municipal no voy a permitir un solo peso de deuda no más deuda y no solamente eso le voy a pedir a Andrés Manuel López Obrador que rescate al municipio de la enorme deuda que tenemos además de ser el municipio más inseguro somos el más endeudado yo creo que se acuerdan del FOAPROA que rescataron con nuestros impuestos con los dinero de la gente de la banca privada que rescaten a los municipios de la deuda mala bien habida y que se castigue la mala vida además urge un programa que le dé al municipio el recurso a que tiene derecho y que los han negado insisto los gobiernos periodistas y panistas gracias candidatos se ha agotado ya su bolsa de tiempo el resto de los candidatos aún tienen segundos adelante candidata Mirna Rea yo vengo con el compromiso de administrar sin corrupción vengo con el compromiso de dedicar los recursos a lo que los ciudadanos necesitan ese compromiso de no permitir moches que tengan la oportunidad todos los constructores todos los empresarios del comercio para participar sin que tengan que incrementar los precios para entregarle dinero a quien no le corresponde yo vengo con el compromiso de pagarles en tiempo y forma esos compromisos que se hagan de obras que muchas veces se las dejan de pagar en los gracias el aún quedan segundos en sus bolsas de tiempo desean utilizarlo adelante candidato Ernesto de Lucas si estaremos en las próximas tres semanas haciendo de manera pública pidiendo el apoyo de todos los sectores intermedios de la sociedad civil y de todos los generadores de opinión pública en general nuestra propuesta de reestructura de deuda podemos llegar hasta los 900 a los mil millones de gastos de inversión en el próximo ejercicio fiscal y queremos que lo conozcan queremos que lo sepan queremos que lo cuestionen y queremos hacerlo junto con ustedes gracias gracias si no hay más solicitudes para intervenir adelante candidato Carlos Alberto León nada más quiero decir que el gobierno de Maloro ha sido bueno para recaudar y muy malo para gastar y que el INCO municipios con la transparencia lo reprueba con 35% en transparencia gracias bueno al candidato de Lucas le quedan ocho segundos Norberto Barraza 11 segundos y Célida 5 segundos si no los utilizan pasamos a la tercera ronda gracias en esta tercera etapa del debate estamos transmitiendo por cierto este debate en vivo a través de las plataformas de elimparcial.com unirradionoticias.com y Estéreo 100 en esta tercera parte del debate van a participar seis jóvenes que están con nosotros en este auditorio ellos van a realizar preguntas directas a las y los candidatos a la presidencia municipal quienes tendrán dos rondas de un minuto para dialogar con los jóvenes en este momento a los candidatos les pasaremos una urna de donde sacaran el nombre del joven que le formulará la pregunta primero vamos con Orberto Barraza se sorteó el orden para sacar estos papeles donde vienen los nombres vamos con José Guadalupe Curiel para que saque el nombre del joven que le toca vamos con Ernesto de Lucas a continuación con Carlos León va a tomar el nombre del joven que le hará una pregunta directa Mirna Rea y finalmente Célida López vamos a iniciar con esta ronda Lourdes si le pedimos al candidato Norberto Barraza que nos comparta el nombre del joven que le hará la pregunta Víctor Cuevas bien Víctor Cuevas lo vamos a presentar Víctor Alberto Cuevas Acosta tiene 20 años de edad es originario de Hermosillo estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en ciencias de la comunicación por la Universidad de Sonora donde preside la sociedad de alumnos es locutor radiofónico de un programa de entretenimiento y participa en la mesa de análisis de reporte 100 adelante Víctor Buenos días y buenos días candidatos los que están aquí presentes la pregunta es muy concreta los problemas de relación entre el sur del estado y Hermosillo se ha visto afectado por la construcción del acueducto de independencia usted comentó en la entrevista la intención de culminar las obras de dicho proyecto creo que en el ramal norte ¿cómo asegurará a los hermosillenses el abasto de agua en caso de existir resistencia por pobladores de la zona sur del estado ¿cuál sería su estrategia? gracias gracias Víctor miren antes que nada la inversión de lo que es el acueducto desde la presa El Novillo a lo que es a nuestro municipio ya está hecha ya está hecha para una capacidad de los 2.300 litros por segundo por cuestiones presupuestales únicamente se hizo la cuestión sur después hubo un problema de un impacto ambiental pero ahorita estamos reemplazando el que no se ha hecho el sector norte sacando agua de más de nuestros 90 pozos con eso estamos abatiendo nuestros mantos acuíferos en lugar de estar acompletando lo que tanto nos costó y lo que está todavía inconcluso por eso de la necesidad para poder aprovechar toda inversión aprovechar esos 2.300 litros por segundo desparramando los 1.100 al sector sur y los 1.200 al sector norte por eso lo vemos para proteger nuestros mantos acuíferos Gracias Víctor tiene una pregunta más como réplica si desea precisar algo y el candidato un minuto para responder Sí, específicamente solamente en la cuestión de que existiera la resistencia por parte de los pobladores del sur del estado me gustaría que ampliara el cómo nos va a asegurar a nosotros el abasto de agua en caso de existir esta problemática Mira se supone que ya los permisos ya están el problema surge en lo que es en lo que es de la etapa final pero ponle que se resistan yo creo que aquí necesitamos mucho lo que es el cuidado del agua poder nosotros invertir para que para que el agua no se desperdicie en nuestra infraestructura de subterránea sabemos que sabemos de que un 30 a un 40% se nos va por esa estructura de subterránea entonces vamos a tratar de reparar todas esas cosas para despediciar menos y sobre todo visualizar el futuro de Hermosillo que en este caso hemos visto una posible desaladora para no sobre explotar nuestros mandos acuíferos y para tener una garantía en el consumo del agua gracias bueno es importante decir que la mitad de los electores en Hermosillo tienen menos de 30 años de edad y por eso abrimos este espacio en este debate con jóvenes nativos digitales y jóvenes millenial José Hualupe Curiel me dice por favor quién le toca quién le va a preguntar por favor Sebastián Sebastián tiene 21 años desde aquí de Hermosillo estudiante de sexto semestre de la licenciatura en derecho en la Universidad de Sonora fundador y presidente de la fundación algo por algo algo por alguien hace enfocada promover en jóvenes acciones altruistas es ganador del premio estatal de la juventud en 2017 Sebastián adelante con tu pregunta muy buenas tardes a todas y todos yo vengo a preguntar por aquellos que tristemente no se les toma en cuenta Hermosillo es un paso de migrantes que van en búsqueda del sueño americano pero tristemente son víctimas de malos tratos y violaciones a sus derechos humanos por parte de algunas instituciones como es la institución de la policía municipal por cierto de las peores evaluadas por los ciudadanos estas personas al no ser un foco electoral no causan interés en las instituciones de gobierno para recibir apoyos ¿qué haría usted ante este problema? ¿cómo apoyaría a nuestros migrantes y cómo haría para que no sufran estas injusticias por parte de las instituciones? pues mucho gusto Sebastián y muchas gracias por tu pregunta como presidente municipal no voy a permitir que desde la autoridad se cometan abusos se atropellen de los derechos humanos Hermosillo los que vivimos aquí somos gente muy solidaria somos gente que siempre nos hemos preocupado por echarle la mano a los demás yo creo que como autoridad municipal tenemos que implementar un programa para ayudarles a los que se quieran quedar aquí somos una ciudad hospitalaria hay que darles opciones alternativas de trabajo de vivienda de capacitación para que se queden aquí no tenemos ningún problema a los que estén aquí en tránsito y hay que facilitarles como gobierno municipal para que puedan trasladarse hacia los lugares en donde ellos desean y quieren estar para reunirse con su familia por cuestiones de trabajo porque tienen la inquietud de poder llegar con nuestros vecinos del norte yo me he dado cuenta de como lo que sufre lo que afana esa pobre gente que viene en familias completas con sus hijos con menores de edad sufriendo estas inclemencias del clima yo creo que gracias candidato Sebastián algún comentario adicional si estuviera usted dispuesto a apoyar la creación de una casa inmigrante que tanta falta hace aquí en Hermosillo de Sonora para que estas personas no sigan sufriendo lo que lo que sufren día a día estuviera usted dispuesto y lo firmaría lo firmo y vamos a hacer lo que se tenga que hacer hay muchos espacios que ya están y que podemos utilizarlos hay muchos centros Habitat y muchas partes a lo mejor no ocupamos ladrillos Sebastián un programa implementar un programa una estrategia para poderles brindar un espacio en donde vivan convivan y puedan desarrollarse como seres humanos que son yo creo que sí y bueno haríamos un trabajo junto con ustedes si me lo permites con la asociación civil que presides pues para ver cuál sería lo mejor si construir un edificio o construir o apoyar a los que ellos existen porque ya hay una infraestructura que está subutilizada abandonada las autoridades no se han preocupado por ayudarlos yo creo que tendríamos que trabajar juntos te propongo que trabajemos juntos a ti a todos los jóvenes que te acompañan muchas felicidades por su esfuerzo por su trabajo yo creo que es lo que necesitamos que los jóvenes propongan que los jóvenes se involucren y que el gobierno les facilite y tenga una comunicación con ustedes gracias candidato gracias Sebastián Lostunó Molina gracias ahora es el turno del candidato Ernesto de Lucas si nos comparte candidato el nombre del joven Julio César es un complot Julio César de Gonter Servín Julio César de Gonter Servín es un hermosillense de 22 años de edad estudia el octavo semestre de la licenciatura en arquitectura de la Universidad de Sonora preside la sociedad de alumnos de arquitectura y diseño de la Universidad de Sonora y miembro activo de la coordinación de jóvenes arquitectos de Sonora participa en el comité del consejo de la juventud de INCIDE y es consejero editorial imparcial adelante Julio bueno buenos días Hermosillo es la segunda ciudad en México con más muertes por golpes de calor esto es debido a las altas temperaturas que se forman en la ciudad gracias a un estudio que ha sido bueno gracias a un estudio termoclimático que se ha desarrollado en la ciudad se ha encontrado que se ha tenido hasta cuatro grados de diferencia en diferentes zonas de la ciudad esto se debe a que los materiales con los que se construye no están regulados y tienen mucha atracción térmica y además de eso el desarrollo de la ciudad ha dejado de tener bueno ha bajado la disminución de todo todas las áreas verdes pues mi pregunta realmente sería que si cuál sería su visión para este fenómeno ambiental gracias Julio César miren desafortunadamente en Hermosillo el área verde más grande que existe en la capital de Sonora es la colonia Los Lagos así de atrasados vamos en espacios de áreas verdes la propia agrupación Hermosillo ¿Cómo vamos? da como promedio en general 0.02 metros cuadrados de área verde 0.02 metros cuadrados de área verde por cada habitante de Hermosillo aquí tenemos que trabajar con urbanistas con diseñadores de imagen a implementar un plan de arbolización primero que nada y luego posteriormente obtener ventaja de que somos también uno de los territorios que mayor radiación recibe en todo el mundo para poder generar energía renovable concretamente energía fotovoltaica no más en agua de Hermosillo el ayuntamiento se estaría ahorrando entre 380 y 400 millones de pesos al año de dotar a los pozos con los cuales se saque el agua para que generen con este tipo de energía Gracias adelante Julio ¿Y los materiales? Bueno y por ejemplo ¿cree que podría hacerse una regulación dentro del reglamento de construcción para utilizar materiales que sean menos térmicos? Sin lugar a dudas es algo que mucho me gustaría poder analizar contigo a partir del próximo 16 de septiembre te mentiría si te digo qué tipo de elementos pero creo que gente como tú es la que nos puede ayudar el gobierno de Hermosillo a partir del 16 de septiembre se estará reuniendo y estará haciendo equipo con talentos como estos con la gente que realmente sabe abriendo espacios de autocrítica pero sobre todo de coparticipación para tomar todas y cada una de las decisiones que de a deberas influyan en los próximos tres años por cierto el mío es un proyecto no a 36 meses sino a 72 tenemos de una vez por todas que pensar en el Hermosillo del mediano plazo y por supuesto que había incluido propuestas tan interesantes como las tuyas muchas gracias gracias candidato vamos con Carlos León me dice el nombre por favor de Tirso Amante Tirso Amante es hermosillense tiene 26 años de edad es egresado de la licenciatura en sociología por la Universidad de Sonora activista y miembro de colectivos tertulias comunitarias y celebremos lo posible enfocados a incentivar la participación de las personas comunes en la vida pública es participante en la mesa de análisis del noticiero reporte 100 adelante con tu pregunta Tirso gracias buenos días a todos los candidatos y bueno Carlos a mí como dijeron me gusta mucho el tema de la participación ciudadana y justamente pues tu partido tiene un discurso que dice que se tiene que regresar del poder a la ciudadanía a mí me gustaría mucho saber de qué forma se comprometerá en caso de que tú llegues a la alcaldía a tu gobierno a generar mayor participación de la gente común en el gobierno y también saber si tienes pensado ejercer algún mecanismo de participación ciudadana de los que contempla ya la actual ley de participación ciudadana del estado de su nombre te agradezco la pregunta Tirso he tenido la oportunidad de conocerte porque desde que llegué diputado no hemos hecho otra cosa que vincular con la sociedad civil organizada y muchos de los proyectos que hemos venido realizando en el centro histórico con arte con cultura el tema de los murales han salido de ideas de personas como tú en el congreso propuse la ratificación de mandato que es posible para que se pusiera en la ley de participación ciudadana donde ni pan ni pri ni morena nadie secundó también propuse en el congreso y estuvimos exigiendo desde los ayuntamientos locales en cabildo un reglamento de participación ciudadana ahí está la ley hay mecanismos como la consulta vecinal el presupuesto participativo y estaré sometiéndome a la ratificación de mandato a mitad de periodo hay gobiernos tan malos que no aguantan más de tres años como el que tenemos actualmente bueno como segunda pregunta me gustaría saber hablando de materia de derechos humanos este mes es para la comunidad LGBT el mes del orgullo y regularmente el estado de Sonora y la ciudad de Hermosillo particularmente es sumamente conservadora al respecto no es un tema que inclusive el alcalde dijo que era un tema que estaba de moda en lo particular el tema del matrimonio igualitario y me gustaría saber si en caso de que tú llegues a la alcaldía junto con los diputados del movimiento ciudadano que ocupen cargos en el congreso o si inclusive tú como alcalde estarías dispuesto a enviar alguna iniciativa para tratar ese tema de la inclusión y que es una agenda de derechos humanos la apuesta es por un hermosillo de futuro incluyente con profundo respeto a los derechos humanos y lo he venido diciendo desde que soy diputado nos hemos reunido con algunos colectivos que tienen la defensa de derechos humanos y la semana pasada me reuní con el colectivo de la comunidad gay lesbiana transvesti transexual y lo que LGT TQ más y firmamos el acuerdo todos los diputados candidatos a diputados de un servidor los derechos humanos yo sé que le sacan la vuelta por querer perder votos pero los derechos humanos ahí están y no deben de consultarse ni negociarse si al matrimonio igualitario en Sonora si al matrimonio igualitario en Sonora y es un derecho que está a nivel federal y que le sacan la vuelta para que puedan tener esas personas el derecho a casarse gracias candidato seguimos con la candidata Mirna Rea si nos comparte quién es el joven que bueno la joven que le formulará la pregunta Lesslie Lesslie Yaciki López Moreno es una hermosillense de 22 años de edad estudiante del octavo semestre de ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de Hermosillo donde preside el comité de carrera participa en el proyecto de energías sustentables beneficiando comunidades binacionales una comunidad a la vez en colaboración con el Pima Community College de Arizona es consejera editorial del imparcial adelante Lesslie Buenos días a todos los candidatos mi pregunta es sobre cultura mencionó que una de las cosas para combatir la inseguridad es promocionar el arte y la cultura en Sonora es un estado muy rico en cultura mi pregunta es ¿conoce cuántos museos y bibliotecas públicas hay en Hermosillo y qué realizaría para apoyar a estas instituciones o estos museos y estas bibliotecas para generar más cultura en la ciudad? creo que la inseguridad que vivimos en Hermosillo necesitamos atacarla a través del deporte y la cultura creemos que a los niños hay que promover que aprendan a tocar algún instrumento descubrirle lo que traen ellos de arte que todos los seres humanos lo tenemos vamos a trabajar mucho con algunos elementos que hemos estado platicando para poder llevar a cabo en todas las colonias a través de los hábitats incursionar a esos niños en la cultura en que aprendan a tocar una guitarra el violín o algo de hecho en alguno de los recorridos nos han estado acompañando algunos de los grupos y va a ser un compromiso de Mirna Rea buscar que todo el niño tenga algo en cultura Gracias adelante Estos centros ya existen en la ciudad cada biblioteca tiene programas tiene talleres cursos etcétera ¿Cómo vas a promocionar a que la comunidad asista a estos lugares ¿Cómo mantener esos lugares en condiciones óptimas para que la comunidad pueda asistir a esos lugares? Mira tenemos que cuidar mucho los espacios que ya existen y hacer nuevos espacios Las familias en las colonias de la periferia muchas veces no se pueden trasladar por eso te mencionaba los hábitats queremos llevar la cultura cerca de donde están esas personas queremos promoverla intensamente porque es una forma de evitar la delincuencia de tener ocupados a los niños y a los jóvenes en algo que les va a servir para la vida quienes tengan la oportunidad de acudir a los centros que ya existen en Hermosillo pues probablemente ellos puedan trasladarse y a lo mejor nosotros les podemos poner el transporte para que puedan llegar lo que yo quiero hacer y es un compromiso es que los niños y los jóvenes tengan la oportunidad que su ayuntamiento les dé la oportunidad de hacerlo gracias candidata gracias vamos con Celida López Melitza Melitza Itzel López Amezcua tiene 21 años estudia el octavo semestre de la licenciatura en periodismo y comunicación social en la Universidad Quino ha sido asistente de investigación en el Colegio de Sonora en líneas de estudios sobre industria automotriz en México fue coordinadora administrativa de la red temática sobre innovación y trabajo de la industria automotriz mexicana de Conacyt participa en la mesa de análisis de reportes 100 adelante Melitza por favor bueno primero que nada gracias por la invitación por darnos el espacio para dirigirnos a ustedes al inicio de este debate mencionaron cinco problemas que les interesaban a los a los hermosillenses no mencionaron uno que como mujer joven y universitaria es muy importante el acoso sexual laboral o el acoso sexual dentro de las instituciones educativas lo vivimos a diario lo vivimos vivimos el acoso callejero el acoso dentro de una institución donde uno se debe sentir segura no lo tenemos entonces como sabrá candidata hace casi un año estuvo el tema del tendedero del acoso en la universidad de Sonora a raíz de todo este tema que le vengo comentando usted como presidenta municipal que haría para nosotras las mujeres universitarias las mujeres de Hermosillo nos sintamos seguras al caminar por la calle al ir a la escuela al estar en el trabajo gracias Melissa por la pregunta primero como diputada local fui parte de un gran trabajo que se construyó para legislar en este tema y para que el acoso escolar dentro de las instituciones fuera regulado ya está penalizado lo que hace falta es que no existe impunidad y sobre todo que tengan ustedes el valor de poderlo denunciar como mujer como presidenta municipal ten claro que vas a tener una aliada y que nosotros como mujeres tenemos que aprender a defendernos somos cuestionadas si nos atrevemos a levantar la mano a decir que podemos si queremos soñar en gobernar si queremos ser emprendedoras hay mujeres que hoy todavía no tienen la libertad de darse a respetar y ser respetadas porque lamentablemente hay muchísima inseguridad hay mucha violencia el acoso escolar es algo que se tiene que inculcar y que se tiene que prevenir desde que estemos nosotros en la primaria tiempo candidata Melisa bueno primero un comentario acerca de lo que dijo creo que ninguna mujer debe de ser acosada por si se da a respetar o no se da a respetar esto debe de venir inculcado para todos hombres y mujeres en general saber respetar a la persona en sí y mi otra duda es supongo que sabrá algo del nuevo protocolo universitario para la prevención del acoso sexual dentro de las universidades en donde Universidad Quino Universidad Estatal Universidad de Sonora y otras tantas se unieron para crearlo ¿cómo apoyaría usted ese nuevo protocolo o qué piensa del nuevo protocolo de prevención? mira lo que es muy importante es que nosotros entendamos que hay personas que hoy viven donde no hay familia donde no hay una mamá o la mamá hace droga donde no existe un ejemplo hay muchas mujeres que llegan a la universidad sin valores sin autoestima lo más importante es que desde niños como siempre lo he hecho le apostemos a la seguridad la mediación escolar nos ayuda a prevenir el acoso escolar por cierto una de las tantas cosas que el secretario de educación y cultura no atendió en su momento lo que vamos a hacer es financiar el que ustedes puedan tener todas las medidas de seguridad necesarias en las universidades tenemos que organizarnos las mujeres necesitamos organizarnos tenemos que estar a la vista unidas y tienen que tener voz y tienen que tener autoridad moral el protocolo que ustedes han diseñado me parece importante sin embargo creo que hay que involucrar mucho más a las autoridades educativas muy bien gracias candidata gracias Melisa por las preguntas gracias al grupo de jóvenes preguntas muy interesantes sin duda temas muy oportunos y muy del hermosillo moderno y del hermosillo que tenemos ya encima de nosotros vamos al mensaje final de esta forma pasamos ya al cierre de este debate cada candidato tiene un minuto para hacer un mensaje final iniciamos con la candidata Célida López muchas gracias en hermosillo ya nadie ya nadie duda ni en el norte del país ni en México que el próximo presidente de la república se llama Andrés Manuel López Obrador la fuerza de nuestro movimiento y nos permite ser los únicos y los más competitivos que podemos desafiar a la mafia del poder y derrotar a los mismos de siempre vamos con energía con entusiasmo elegir libertad no queremos renovar perdón re robar hermosillo no lo que nosotros queremos es transformar nuestra ciudad y como dice Andrés Manuel solamente el pueblo unido y organizado puede salvar al pueblo vamos a triunfar los López vamos a lograr transformar esta ciudad y te invito a que este primero de julio hagas hagas patria y salgas a cuidar una casilla y salgas a defender el voto ciudadano muchísimas gracias gracias seguimos con el candidato José Guadalupe Curiel una propuesta para mis compañeros candidatos y candidatas cuando uno hace campaña y anda en las calles de Hermosillo la gente luego pregunta oye y si ganas vas a volver a mi colonia oye y si voy al palacio a buscarte me vas a recibir yo les propongo compañeras y compañeros candidatos yo sé que están haciendo un esfuerzo que tienen muy buenas propuestas muy buenas ideas y que son gente bien intencionada de todo esto que resulta una ruta de mejora así como le hacemos los maestros en la escuela primaria de todas las ideas de este ejercicio colectivo con la ayuda de los presentes de las organizaciones hagamos algo una ruta y comprometámonos a sacarla pasando las elecciones independientemente del resultado ahí va a estar el más ahí va a estar el maestro Curiel ayudando trabajando en la cuadra en el barrio segundo yo creo compañeras y compañeras que el próximo primero de julio más es una alternativa nueva para la gente que está harta para la gente que está cansada para la gente que está algo nuevo que ya no quiere votar por los mismos partidos de siempre porque son mentirosos y porque nunca nos cumplen ahí está más puro maestro Curiel puro André Manuel López Obrador gracias si les parece podemos continuar con el candidato Norberto Barraza por favor gracias sí como no antes que nada muchas gracias por esta gran oportunidad es el momento que la sociedad organizada tome las decisiones de gobierno por eso lo importante las candidaturas independientes y no las cúpulas de los partidos políticos tomemos la experiencia razonemos sobre eso estamos preparados para hacer un buen gobierno estamos listos para trabajar por el hermosillo real desde las invasiones de las cuatro mil a seis mil familias hasta lo que es el desarrollo económico todos los problemas que tenemos y que hemos visto el servicio lo que es el transporte público lo que es la seguridad es por la ineficiencia y es por la corrupción de los partidos emanados por los de por los gobiernos nosotros fuimos un servicio público de resultados nunca tuve ningún señalamiento con el mal manejo de recursos por eso les pido que este primero de julio no les voy a fallar voten por nosotros ustedes lo comprobarán gracias continuamos con Carlos Alberto León tengo claro porque quiero ser presidente municipal de hermosillo conozco y vivo los problemas de mi municipio hermosillo no aguanta más administraciones corruptas que no resuelven los problemas básicos de la ciudad la inseguridad y los deficientes servicios públicos hoy hermosillo necesita un gobierno un presidente municipal y funcionarios honestos que escuchen a los ciudadanos que asuman la responsabilidad y necesidad histórica de hacer frente a los nuevos retos cambiando las reglas y hacer manera distinta de hacer política ciudadanos el PRI nos ha cortado las alas seguir votando por ellos significa premiar el gobierno del maloro y el peña nieto votar por la candidata de padre significa el regreso de la corrupción padrecista te invito a ser parte de esta generación que va a cambiar México no hablo de edades hablo de corajes de causas luchas vota por personas valientes que como tú estamos hartos de la manera de hacer gracias continuamos con la candidata Mirna Rea ciudadano nunca he vivido de la política ni me he servido de ella no he venido a buscar otros puestos y dejar colgado a los hermosillenses como lo hizo el maloro quiero ser presidenta de tiempo completo para terminar con la corrupción del ayuntamiento con los contratos a modo la simulación y los compadras aquí tienes tres opciones la del PRI que representa la continuidad del maloro las mismas mañas el mismo grupo de Peña Nieto por otra parte Morena una candidata del PAN anteriormente que buscaba la senaduría y que terminó en Hermosillo y sobre todo que fue la que me impulsó más a llegar hasta aquí yo represento una opción con posibilidades con trayectoria limpia y prestigio logrado a base de trabajo y esfuerzo gracias candidata cerramos con el candidato Ernesto de Lucas gracias muchas gracias el imparcial muchas gracias unirradio muchas gracias a todos ustedes y un saludo a todos los internautas que siguieron este debate hoy Hermosillo se asoma al umbral de la modernidad soy parte como tú de una comunidad exigente como tú que lucha y trabaja por una ciudad mejor que atrás queden los pretextos y las simulaciones es tiempo de la renovación de ofrecer sentidumbre en la tranquilidad de recuperar la armonía en las calles y las plazas de convertir la ciudad en un verdadero patrimonio social mi gobierno será de certidumbres con planes y estrategias para alcanzar resultados renovar Hermosillo es tener agua potable con tarifas justas y al alcance de todos es tener un servicio digno y eficiente de transporte público vamos a mejorar la movilidad para generar más progreso económico y progreso social que queden atrás los derrotistas que queden atrás los resentidos que ganen la mayoría los que no tienen partido político arriba Hermosillo y nos vemos el primero de julio porque juntos vamos a ganar gracias agradecemos a las candidatas y a los candidatos a la presidencia municipal de Hermosillo su participación en este debate organizado por el imparcial y grupo unirradio también agradecemos el auditorio que nos siguió a través del imparcial.com unirradio.com y estéreo 100 muchas gracias a todos muy buenos días vamos tramando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura sigue el camino del corte viejo a fuego lento a fuego viejo vamos a ver